Come on baby, move your body Cause we gonna start the party Como tú mueves a colar, la gente se descontrola Come on baby, move your body Come on baby, move your body Cause we gonna start the party Como tú mueves a colar, la gente se descontrola Come on baby, move your body Come on baby, move your body Come on baby, que estamos pulsando Déjame ver tu cinturita meneando Esa boquita me está matando Amanecemos juntos bailando Y la pista está que quema Tú tienes fuego, tú eres candela De todas las baby, tú eres mi nena Y ese movimiento me acelera Mano arriba, mano arriba Come on baby, que estamos pulsando Pass wine, pass wine Hey, move your body